Martín Alonso, Brittany Tolby y María José Asencio conforman La Pluma en el Muro, un espacio para la mente creativa, para la mente pensante, quienes realizarán su primera exposición gráfica en el marco de su primer aniversario de este periódico en caso de cultura del Estado. Nuestro objetivo con La Pluma en el Muro es dar a conocer el arte local de Baja California Sur, mediante textos, dibujos, poesía y otros medios creativos para expresar de esta manera nuestra percepción del entorno. Es por ello que hemos distribuido en distintas zonas de la ciudad el periódico mural para que de esta manera se dé a conocer, ya sea personas de aquí en La Paz o turistas que vienen de visita y vean nuestro arte. Es por ello que también invitamos a más personas a que se unan en nuestro proyecto y crean arte que sea publicado en este periódico. Esta primera exposición es el resultado además del Taller de Dibujo Editorial de Poesía, Literatura, Arte, Cartoon y Pensamiento, que ha sido impartido dentro de la oferta de talleres que mantiene esta Casa de Cultura. Las citas este jueves 15 de junio a las 6 y media de la tarde en el interior de Casa de Cultura, donde podrán ser parte de esta exposición gráfica de alto contraste. Dentro de nuestra ciudad se encuentra un sitio que resguarda las maravillas del mundo marino, el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar. Desde su creación en el año 1995, este recinto cumple con la misión de divulgar la megafauna marina que existe en nuestro estado. Jonathan Leiva Molina, coordinador del laboratorio de este museo, explica las bondades de este recinto museístico. Son cuatro áreas, lo dividimos en cuatro áreas. Sala de evolución, donde explicamos todo el... de dónde vienen nuestras grandes ballenas, cachalotes, delfines. Un área dedicada exclusivamente para ballena gris, vaquita marina y un pequeño espacio que estamos adaptando que se llama la Guardería del Museo, que es una pequeña colección de puros esqueletos de bebés. También tenemos nuestra área de tortugas marinas y en una de las áreas como que se podrá decir que es de nuestras cerecitas del pastel, hablamos sobre tiburones, móbulas, rayas, lobos marinos, focas, la alimentación de las ballenas, manatís y exhibimos un esqueleto que es el de una orca, que fue el primer esqueleto que se exhibió aquí en nuestro país. Siendo el avistamiento de ballenas una actividad de suma popularidad de nuestra entidad, el Museo de la Ballena es un atractivo para los visitantes, ya sea locales y extranjeros, además de los grupos escolares. Reciben también grupos de escuelas, de algunas instituciones que deseen conocer el museo, ¿cómo es esa dinámica? De hecho son nuestros principales clientes, mucho de kinder, primaria, secundaria, prepa, hasta grupos de universidad. Nuestras páginas a veces se contactan desde nuestras páginas en redes sociales, Facebook o Instagram o en la página web viene el número para hacer las reservaciones y ya se checa la disponibilidad y así es como se agendan, ya dependiendo las personas, ya también es viendo si dividimos los grupos, pero por lo regular nunca hemos tenido un, ¿cómo se dice? Que se nos amontone tantos grupos, siempre tenemos esa orden. Sí, son grupos, en esa ocasión son grupos escolares, que es principalmente bajo reservación y con los demás la atención es personalizada, tal cual las personas llegan y en ese momento se les atiende, así sea una persona, 10 o 15, que sería como un máximo para poder estar un poquito más a gusto en el recorrido. Para conocer las maravillas del mundo marino, puedes asistir de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los costos van desde los 50, 60 y 80 pesos con visitas guiadas. Para mayor información sobre la ubicación y reservaciones para grupos escolares, puedes visitar sus redes sociales de Museo de la Ballena y Ciencias del Mar. Dentro de las actividades del mes de junio que mantienen la coordinación de fomento editorial, se encuentra la presentación de otra de sus novedades editoriales del Instituto Subcaliforniano de Cultura, La Divina Pesquera, del autor Ovet Telles. La Divina Pesquera va más allá de lo que uno espera encontrar en las obras literarias tradicionales. Esta obra no es una novela, no es un conjunto de cuentos, como bien lo hace mención el autor, es más bien historias de fama, historias que nacen a través de las experiencias vividas de ese mismo lugar. Ovet crea en la obra una crítica estructural y sistemática que asimismo enfoca la realidad como un espacio de apertura en el lector. La cita es este viernes 16 de junio a las 5 de la tarde en la Sala de Arte Contemporáneo del Museo de Arte de Baja California Sur y contará con los comentarios de Alejandro Aguirre Riveros y Paula Natalia de Anda Vargas. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.